Tras dejar inscrito el nombre del notable director artístico Vicente Revuelta en el mural de la memoria escénica Granmense, inició el Primavera Teatral, una cita que recobra su lucidez al poner a disposición del público más de un centenar de opciones. Entre ellas destacan puestas en escena, talleres, intercambios con estudiantes de actuación, labores comunitarias y conferencias. Este año quisimos ir un poco más allá y traer una muestra representativa de lo que son las artes en Colombia. Logramos convocar más de 130 artistas y traer más de 400 obras en diferentes áreas artísticas, como son la literatura, la fotografía, las artes plásticas, el cine, los cortometrajes, la música, los títeres. Se nos ocurrió la idea de poder traer esta pequeña muestra y la idea también es que vayan donde estamos nosotros, puedan también observar cómo hacemos nosotros las cosas, de qué maneras pueden también aportarnos a nuestros procesos y cómo seguir fortaleciendo estos vínculos. En este contexto, el guiñol Pequeño Príncipe recibió honores por su nuevo aniversario de fundación, oportunidad en la que el grupo estrenó el regreso del principito y ya sea lista para mostrar el pájaro que no puede vivir en jaula. Yo estoy muy satisfecho con lo que acabo de ver, me emocioné, hacía tiempo que no me emocionaba y hoy estoy emocionado. Yo felicito a las instituciones culturales de Bayamo, de Granma, como se suele decir, porque hace tiempo no veía un espectáculo como el que acabo de ver. El Primavera potencia esta vez puestas, dedicadas a niños y jóvenes. En tanto, agrupaciones como Guiñol Guantánamo, Polichinela, Caminos Teatro, Calibán Teatro, Títeres Pasifloras, Corporación Gato Negro, Teatro La Villa, La Familia y Tiempo, llegan a plazas públicas, parques, escuelas, centros laborales, vecindades suburbanas de la capital granmense y teatros. Para la noche de hoy, actores y actrices del colectivo Santiago Macuba presentarán la pieza de Molier y otros demonios en el Teatro Bayamo. Mientras, Andante, Alas de Cuba, La Guerrilla de Teatreros, Teatro de las Ilusiones Libres, el Circo Granma y las agrupaciones danzarias Masai de Colombia, Ballet Folclórico de Granma y los mexicanos Gestarte y Herejes, prometen cambiar la cotidianidad de la jornada. Es un evento como que ha alcanzado la mayoría de edad, que no quiere decir que se detenga, porque si se detiene, perdemos todos. Tiene que seguir creciendo y la participación que se le agrega internacional le da un vuelo tremendo. El Primavera Teatral surgió en el año de 1995 y dedica su presente edición al maestro de juventudes René Reyes y al guiñol pequeño príncipe en su 45 cumpleaños. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.